Saludos amigos, les vamos a hacer un chiqui video, empezó a llover, aquí estamos separando esta pared que está atrás de mí, otro compañero está cortando y nosotros venimos haciéndole la lloyna, haciéndole cemento, ahí está la mía él está cortando toda la lloyna mala y nosotros vamos haciéndole final, así es de que espero les guste, vean nuestro video y nos acompañan un ratito, chale ahí va, por favor, ahí va, por favor, ahí va, por favor y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para saber la pasada es para que veas el listito y selle, el join. Yo le he listito y eso es como un sellador para que no le entre el agua. Así de que ahí se guachen pues, ahí se ven. Gracias por apoyarme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ya si estamos en junio y todavía la temperatura está fea. Gracias. 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 Gracias.